Vaya, Carolyn. Creo que debiste aprovechar mientras pudiste, ¿eh, Brian? ¿Qué? ¡Tú me dijiste que esperara! Estás loco, perro. Yo no dije eso, perro. Ah, sí? Pues gracias a ti me la ganó Cleveland. ¿Sabes qué necesitas? Dejar de culpar a alguien y salir de casa. ¡Diviértete! ¡Diversión de verdad! No diversión de estilo mujer de 37 años en citas ciegas. ¡Ay, qué divertido, ¿no? ¡Nos estamos divirtiendo! No importa que olvidaras tu billetera, ¡yo pagaré! A ver, pagaré por los dos, tú pagarás la siguiente vez, ¿sí? Estuviste en prisión, ¿eh? Por matar a alguien. Apuesto a que fue en defensa propia. No, tenía ganas de matar. ¡Pero qué divertido eres! ¡Mis tres óvulos y yo nos estamos divirtiendo!